¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O los deseos se perderán para siempre? Guardar y continuar Podríamos haberlo dejado aquí En lo de guardar, pero vale Venga Vamos a ver ¿A la estrella? No, siempre se esposa y picha Pero bueno ¡Oh, Mario! Me pregunto qué estará haciendo ahora Ojalá supiera si le estoy sirviendo de ayuda Por supuesto que sí, princesa Seguro que Mario está bien Debería estar orgullosa de lo que está haciendo Si era voz más de tonto Era voz más de tonto y niño Sí, sí, vale ¡Mario sabe todo lo que ha hecho! Y no se preocupe, princesa Pronto podrá hablar con él en persona ¡Jejeje! Espero que tenga razón, Centella Gracias por darme ánimos Volvamos a la habitación, ¿vale? Volvamos a la habitación, ¿vale? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Oh, princesa Peach! ¡Tu Bowser está aquí! ¡Jeje! 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 ¡Será mejor que te acostumbres! ¡Mario está en camino, Bowser! ¡Y no puedes detenerle! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, pobre chica! ¡Jeje! ¡Esta varita estelar me hace ser invencible! ¡Es que no lo sabías! ¡Mario no es rival para mí! ¡Jeje, no lo sabías! ¡Vario no es rival para mí! ¡Jeje! 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 ¡Survileza! ¡Tenemos una emergencia! Espero que sea importante Has interrumpido mi charla amistosa con la princesa ¡María ha salvado a todas las estrellas! Existe una posibilidad de que llegue hasta aquí usando su poder Tenemos que estar preparados por si aparece ¿Cómo? ¡Ah, Mario! Vale, escucha Kamikupa Todo el mundo a sus puestos Le tendremos una emboscada en cuanto entre en el castillo Princesa Peach, ¿por qué no vienes conmigo para...? Tienes entradas en primera fila para ver cómo acabo con Mario Tú, sí, tú, atadla enseguida Y ena enseguida Si esta vez se escapa, rodarán cabezas ¡No, por favor! ¡Pedazo de Koopa! ¡Trata con respeto a la princesa! ¡Qué sacosita brillante y quejica! ¡Confete! ¡Centello! ¡Coged a la princesa! ¡Ya! ¡Venga! ¡Nooo! ¡Por lo que pesa! ¡Madre mía! ¡Menudo pipostio! ¡Cantello! ¡Ah! ¡A ver! ¡No me hagas telebuene vos tú! ¡Ah, me da mi mejor! ¡Cantello! Me llaman Dormella, Mario! ¡Bien hecho! ¡Gracias por venir! Es verdad el Tormilla, tienes sueño. Has logrado rescatar a todas las estrellas. Estamos en deuda contigo. Ahora todo lo que queda por hacer es desafiar a Bowser. Mi poder te ayuda a recuperar la varita estelar, derrotar a Bowser y devolver la paz a la herida champiñón. Y a salvar a la princesa Peach. Se está estirando. Energía estelar de Mario. ¡Sube a 7 puntos! Ahora Mario puede usar... Echar fuerza. Fuera, echar fuera. A un nuevo poder estelar. ¿Que sirve para echar fuera? Si, con echar fuera los enemigos se transformarán en estrellas. Mario, debes volver a la última estrella a jugar. Desde allí te prepararemos el camino al refugio estelar. El nombre de esa ruta es camino estelar. La palabra. Cuando a travéses camino estelar llegarás al refugio estelar. Estelar, estelar, estelar. Y único deseos que sales de este precioso mundo estelar. Tú puedes hacerlo estelar. Adiós por ahora, Mario. Estelar. Es milenio, pero me de punto dice estelar. Estelar. Por lo que parece estelares... Otro garajoncito. He acabado en el anterior. También es verdad. En el anterior capitulo. Si, para lo que... Si alguien ve esto puede ser... Bueno... Si alguien ve esto se... Un fragmento. Ah, mira, que le den... Es que a ver, que tampoco voy a... ¿Qué crees que vaya a poner? Por aquí no hay nada. No nos va a poder contar la... La brujia esta... Toda la historia larga de su vida. Que nos quedamos dormidos y no nos enteramos. Llega toda la pared. Ahí está. Ya me da igual que se cierre la puerta. Esto me lo llevo todo. Me lo llevo. Hasta el guijarro me voy a llevar. Solo por la avaricia, por el gumio. Mario casi me mata. ¿Qué era eso? ¿Castigo? Por casi matar a un Goomba. El karma. ¿Mierda? Sí, yo qué sé. Da igual. Lo que sea. Al paso. Era imposible. Me están haciendo ahí una barrera. Vamos a sacar ahí un 6 doble. ¿Tendrá eso en el parchís? Tiene que sacar el adversario. Hace mucho que no juego al parchís. No, yo creo que el próximo no se tiene que matar. Sí. ¿Y? Porque con el 6 tienes que abrir la barrera. Sí, pero yo creo que era cuando el segundo 6 seguido. Sí, pero yo creo que era cuando el segundo 6 seguido. Y si sacabas 3, se te morían. Volví a casa. Volví a casa así por Navidad. No te jode. No, o sea, ¿y volvías a la casilla de salida? Igual que cuando te comías una, que te la comías y en vez de ejerirle cagarla, la llevamos a casa. Es que vuelvas a la casilla de salida. Que sí, pero que... No hay muerte en ese juego. Yo siempre he utilizado el término muerte. Bueno, es un juego inofensivo que no hay muerte. Es gente que va viajando por un tablero. Gente que va viajando por un tablero. Yo siempre he utilizado el término muerte y punto. Pues no muere nadie en el Flyx y no muere nadie en el Parchis. A menos que juegues al Parchis Extremo, en el que te amputan un dedo de cada vez que puedes una ficha o algo de eso, yo que sé. Joder. Eso es muy extremo. O el Strip Parchis, en el que pierdes ropa. Un poquito largas nuevas partidas de Strip Parchis. Uy, ahí se ha ido. ¡Anda! Mira. No. Pues le he dado por darle, te lo juro. Venga, voy a darle ahí al árbol. Viste y digo, venga. Para distraer el tema del Strip Parchis. Puede ser. Aquí antes no había bichos estos. Han viajado por el tablero de Strayer hasta aquí. Joder. Le ha dado fuerte ahora con el Parchis, ¿eh? Culpa tuya. No, culpa mía, ¿por qué? Por eso es que la gente muere en el Parchis. La gente no, las fichas. No, no hay una ficha. Yo siempre he utilizado el término de morir. No, que eres muy violento. Pues jugaba con mis abuelos. ¿Qué clase ves como están enseñando tus abuelos? Ay, Dios. Ahí tratando el tema de la muerte con un juego de tablero. Claro, será que el Banc, por ejemplo, es un juego muy de cartas. Muy pacífico, el Banc. A base de dispararse. La gente no muere. Claro, le pegan tiros, se recupera con cerveza. Y luego se va a la tumba. Y según la expansión, resucita. O luego volverá a morir. Todo es muy pacífico y muy bonito. O el lobo. Es que no es lo mismo un Parchis que un juego del salvaje oeste. O el lobo. ¿Cómo verían los nombres lobos si se matan entre ellos? El nombre del lobo de Castro Negro. ¿Castro Negro? ¿Castro Negro, no? Sí. ¿Castro Negro, viejo, no sé? No, de Castro. No me acuerdo el nombre. Venga. Nos volvemos para Ciudad Toad. Podría haber algún del transporte así directo desde la zona de... Del Bosch... A Ciudad Toad, pero vale. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Sí, que gracia. Que me caí una vez y tú dijese que me había caído 10. Sí. Sí. Venga. Ciudad Toad. Vale, pues hay que ir al refugio estelar. Así que... Sí, me parece. Sí, yo digo, por aquí sí que irá el gordo, ¿no? Ah, pues no, me parece. Sí. Porque no está aquí quejándose... Ah, pues... Ah, sí, sí que está. Sí que está. Digo, como no estaba colorado quejándose... De que no podía pasar. Sí. ¿Liemos cartas? Ah, sí. A ver... Sí, sí. Tengo correo, a ver, para Cooper. Fan de Cooper. Vamos a continuar un poco de las cartas, porque como solo tenemos que ir a por el camino estelar este, así que... Querido señor Cooper. No, lo está leyendo Cooper en su carta. Ah, lo está leyendo. El querido señor Cooper, debo disculparme por enviar esta carta inesperadamente. Pero tenía que hacerlo, le he visto caminando por Ciudad Trout con Mario. Parece muy fuerte y valiente. Tan gallardo. Si está de acuerdo, me encantaría hablar con usted. Oh, qué vergüenza me da. Le volveré a escribir pronto. Buena suerte. Bravo, Cooper. Su fan. Tengo un fan. Una fan. No sé. Bombet. Vale, entonces le hacemos que la lee el propio... El propio interesado en la carta. Bombet. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Joder, qué pesado. Te quiero, te quiero. Anda, anda, blablabla. Que sí, qué pesado. Por favor, entiende cómo me siento. Te quiero. Tú, Bruno. Uy, qué tío más plasta. Yo solo tengo ojos para ti, Mario. Para Watt. Venga. De madre. Anda, ¿tienes madre? Es un bebé. Ya, bro, joder, como no ha aparecido en ningún lado. Aquí está. Gracias a las estrellas que estás a salvo. Estaba muy preocupada. Estaba muy preocupada. Cuando desapareciste, estábamos desconcentratados. Descon... Desconcertados. Eso muy bien, no pasa nada. Nadie podía ayudarnos y no teníamos ninguna prisa. Entonces fuimos a Dio Actuad y oímos hablar de la caja de juguetes. Estaba segura de que estarías allí, pero estaba preocupada. Por favor, dale gracias a quien está el salvado. Volve a casa pronto, tu madre. ¡Ay, mamá! Venga. Volveré cuando me salgan, pero... Sushi, joder. Otro que soy puño. ¡Sashimi, venga! Sushi y sashimi. ¿Qué es que hay de sushi? Nada. Es madre. Querida mamá. Primero supe que te perdiste en la jungla. Luego oí que estabas viajando con Mario. No hagas nada peligroso. Vuelve tan pronto como puedas. Te estaré esperando. Vuelve cuanto antes. Quiero verte. Tu hija sashimi. ¡Ay, mi niña! ¡Qué rica esta! Y Lucky Lester. A ver, ¿quién me ha escrito a mí? Pues Lucky Bion y Lucky Lulu. Mikari. A ver, Lucky Bion primero. Aquí está. Querido Spike. Hombre, alguien que te llama por tu nombre. Entre comillas. Nunca mejor dicho. Eres un chaquetero. Sigues por ahí con Mario. Nunca te lo perdonaré, traidor. También me he enterado de que tu nombre es Lucky Lester. ¡Qué nombre más tonto! Te llamaré así a partir de ahora. Vale, pues me callo. El único modo de volver a ganar mi respeto es derrotando al señor Bowser. Sí, eso es. Hábelo y te perdonaré. Lucky Bion. Del equipo Lucky T. Sí, quiero ver más cartas. Venga. La de la churri. A ver qué me ha puesto mi churri. Querido Lucky Lester, ¿dónde estás? Debe ser un buen laquito y regresar pronto. Te estoy esperando cerca del pensamiento. Si no vuelves, iré a buscarte hasta aquel último confín. Te daré una tormenta de pinchos que te vas a... ¡Ahhh! Lo siento, amor. Estoy enfadada. Lula, aquí, Luli. Nada, le voy a aplastar a tu. Cuando venga, le voy a comer la boca. Pues vamos a la cima del refugio estelar esa. Tengo ganas de bailar reggaetón con ella. ¡Ay, tú, es que horror! ¿En serio, reggaetón? En fin, veamos. Bueno, lo de Moe me da igual. Vamos primero por aquí a ver si hay algo en el cofre. Creo que sí, que dejamos algo con Peach en el cofre. Mi flower. Sí, una gelatina. Gelatina. Y a ver, vamos a ver... Ese que me cambia por pececitas de estrella. Me da para subir. Estrella de rubio. A ver, sí. Tengo... ¿Cuántas tengo? Ah, 34. Corazón feliz, yo tengo uno. Flor feliz, cristazo, calambrazo, busca corazón, muchas flores. Sí, claro, no me interesa lo de nuevo. Más fuerza. Aumenta el ataque. Tengo el estrés de pillarme el sonido. No. Ah, paso, de nada. Paso, paso. Venga, pues vamos a... A la cima esa. Donde... Es donde hablamos con las estrellas la primera vez. Venga. Por aquí. Chum, 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 chum. Ah. Aquí. Estamos. Mario, ¿me oyes? No sé si quién será. Voy a abrir la entrada del camino estelar. Entra sin miedo. Camino estelar conduce hasta el refugio estelar. Nosotras, las siete estrellas, estaremos aquí. Eh, esperaremos aquí. Queremos darte lo que queda de nuestra fuerza. Con esa fuerza serás capaz de contemplar los efectos de la varita estelar. Contener. Es la una y treinta y seis minutos de la noche. No me lo tengáis en cuenta. Va, va, va. Contener los efectos de la varita estelar que tiene Bowser. Asumiré que era la más vieja de todas. Te esperamos ansiosamente. Mario, da de prisa en venir al refugio estelar. Voy. Y ya puedo respirar bien, Mario. Ay, que bien. Bolitas de fuego. Bueno, si en el dos es capaz de referer a la luz. Ascua. Es un ascua. Las ascuas son monstruos de fuego borjados con fuego azul. Desde máximos diez, ataque cuatro, defensa cero. Aunque parecen congelados, están ardiendo, por lo que son inmunes a los ataques de fuego. Cuando les atacan, se dividen, pero sigan atacándolos. Al final, acabarás con ellos. Probablemente se defenderán. Los ataques suelen hacer tres puntos de daño. Los ataques de agua funcionan muy bien. Acabemos con ellos antes de que nos pierdan. Y ahora las palabras, sushi. No, aunque yo me lo comía. Nunca es tarde para un platito de sushi. ¿Eran tres todo el rato? ¿Eran tres todo el rato? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué momento dejó de dárseme bien? Ahí está. ¡Suscríbete! Y... Primero lo que le hace es que tire una bola de pinchos y ya está. Ahí está. Ahora sí. Hasta la nube se alegra. Ahí hay otro. ¡Ah! ¡Ah! Me apago. Dios, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? ¡Sushi, venga! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Como los botones están con otro color, me he confundido. Bueno. Al menos no se va a ir. Ya. Y si estás tan lejos, lo de que da la mitad de experiencia te he oído yo. Y no creo que hay nadie más. ¡Ea! Ah! Ese es el que se divide el al doble de experiencia. Porque dadles cada uno. ¡Esto es el otro que no hay más! ¡Nuncio! Ay, centillitos Ah, de ahí el de los concursos Vamos a hacer el concurso, venga, rápido ¡Cataplam! Soy el maestro de los concursos ¿Quieres concursar? Sí Entonces, vayamos a la pregunta Creo que cada vez que hago el concurso le cambio la voz, pero bueno Pregunta ¿Qué comando de batalla de Mario está más a la izquierda? Sí, ¿no? Vale Es que yo primero estaba pensando en cuál es la izquierda y cuál es la derecha Mira, tú me decías cuál... ¿Qué pasa? Soy medio disléxico, ¿vale? ¡Correcto! ¡Felicidades! Aquí tienes tu pieza estrella Gracias Se ha lesado correctamente cinco preguntas hasta ahora Te deseo suerte para la próxima vez Bueno, bueno Hasta luego Adiós Hasta que nos veamos de nuevo Dale a like si te ha gustado el concurso Y... vale Hay aquí un punto de guarda Así que lo vamos a dejar por aquí Tampoco hemos hecho gran cosa, pero bueno Hemos ido cartitas Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejad algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!